Viene ahora jugando Cándido, Cándido con Castro, recupera Hurtado, le va a quedar para Carvallo, Carvallo avanza, va a pisar el área, viene Felipe, cambian para el colombiano, la tiene Alex Castro por el sector izquierdo, lo marca el cuatoriano Hurtado, viene sobre Cándido, buena pelota para Sábana dentro del área, está el primero, viene el centro, es gol de 3 a gol, ¡Gol! De Nacional Alfonso, reza, le da la victoria Nacional, un gol contra cero, en la primer llegada del conjunto tricolor Alfonso, Alfonso golpeándose el pecho de la piedra alta, Alfonso criticado y ahora es el que le da los sueños al tricolor en el gran parque central de los sueños continentales. Mejor forma de empezar un partido decisivo no hay, y la aparición de 3 en el área para aprovechar el rechazo del arquero fue fantástica, porque entra solo, libre, lo descuidaron, pero todo comienza con la lectura de Cándido. Genial Camilo, para poner una pelota profunda para el pique en diagonal de Zavala, se volvieron en el fondo de Beragantino, entró Zavala, libre, sin necesidad de golpear la puertita porque se la abrieron de par en par, y después de entrar tiró un centro rastrero abajo, como para la llegada de Gigliotti, no entró Gigliotti, el arquero la rechazó y Treza que venía a 100 por hora, se frenó y pase a la red. Gana Nacional no a cero, la mejor manera de empezar un partido decisivo a los 9, ponerte así, fenomenal Nacional. Es el primero de Treza en la Copa Libertadores. GOL! 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 De Nacional Camilo Cándido! Les dije que nace el segundo, se los juro, y llegó el segundo de Nacional, Camilo Cándido, merecido, merecibísimo. Nacional 2, Cándido, Bragantino 0. Puro fútbol en esta jugada, eh, Carvallo pinchando una pelota por encima de tres jugadores de Bragantino, para que entre en acción quién? Zavala, y escapa bien Zavala, y se va hasta el fondo, y aquí lo ubica que le iba marcando claramente a dónde tenían que ponerle la pelota, a Camilo Cándido, el gran partido de Cándido. Lo abrocha de forma fenomenal, toque de pierna derecha para vencerlo a Clayton, y poner a Nacional 2 a 0 arriba. Nacional fue el que generó la mejor jugada, y Nacional nos perdona, media hora y 2 a 0 en el parque. Es el primero de Cándido en la Copa Libertadores. Vamos que vamos, en Fútbol País. Hay mano del jugador Lucas Evangelista, pero es adentro del área. Vamos afuera. Pero la mano es adentro del área. Pero la mano es adentro del área. Pero es penal. En línea le dices mano, entonces es adentro del área. Penal. Penal para Nacional clarísimo. La mano era clarísima, algo para decir Gonzá. Para mí, en el golpe de vista fue afuera, pero... Ah, pero para mí es adentro. Para mí es adentro del área. En el golpe de vista, según esta repetición. Ah, para mí, para... La mano, para mí es clara, y para mí es adentro. Este soy absolutamente sincero. Pero bueno. Mirá es otra de las cosas que... Que pasa. Acá... El que lo cobras en línea, acá arriba. 3 a 0. Nacional tiene... La posibilidad de... Tirar... Ahí Rochete habla con Fagundes. Porque no se lo dieron al Colo Ramírez. Sí. Rochete viene a hablar con Fagundes. Sí, sí. Rochete viene a hablar con Fagundes. Y Fagundes tiene la posibilidad de tirar el penal. Es adentro, sí. Es adentro, sí. El zaguero Bragantino está pisando la línea. Para tomar la referencia. Sí. Rochete cruzó todo, todo el campo de juego para hablar con Fagundes. Para mí era para decirle que lo tiene el Colo. Sí, sí, sí. No, además, estuvieron el Colo y Fagundes. El Colo quería la pelota. Fagundes se la agarró. Estuvieron los dos y hablaron. Y bueno, y Fagundes no aflojó. Y Rochete vino a pedirle que se lo dejara al Colo. Está bien. Él también quiere lo suyo. Le va a dar la orden rollana a Franco. Puede estar el tercero del conjunto tricolor. Los flashes se encienden en el parque central. En el arco Clayton. Franco Fagundes se para el penal. Puede estar el tercero. Los celulares se encendieron. ¡Fagundes! ¡Fagundes! ¡Pegó en el paro! ¡Gol! 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 Estrepándose al tejido del abrón. Subiendo el tejido. 3 a 0 Fagundes. De penal. Y tenía que haber llegado antes. Llegó de penal. Sueño del pibe, ¿no? Sueño del botija. Del que nació en la cantera. Del chico que ama al club. De... Bueno, el enamoramiento con la afición. Que le entrega un cariño especial. El remate fuerte. Bombazo. Pega en el parante derecho. De Clayton. La pelota le pega la bala a Clayton. Y por más que se arroja para tentar evitarlo. Se va a morir. Cruzando la raya de gol. Y nada para cuestionar. Fagundes. Le dijo el color Ramírez. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Y lo hizo. Es el primero de Fagundes en la Copa Libertadores. Pregunas. Se va a morir. Mañana a la vez. Mejorando.